Y líder del campeonato nacional que tiene nuevo refuerzo, o sea, nuevo entre comillas, ¿no Marce? Porque hoy día fue presentado, pero ya tú lo habías anunciado, me acuerdo, perfecto. El día del superclásico ahí en el Estadio Nacional. ¿Cómo están Marce? ¿Arias? ¿Ah? ¿Desde mucho tiempo ya? ¿Arias? O sea, a Víaz, a Víaz. Ah, Víaz, a Antonio, ¿no? Sí, porque falta esa presentación todavía, ¿no? Estamos pendientes de esa presentación, Marcelo. No, ya fue, en tu punto. Sí, sí, a Víaz. Sí, su signo es Aries. Fue tarde, fue tarde. Claro, tratando de... Fue un poco tarde. Pero bueno, hoy hubo presentación, Marce, ¿no? Sí, sí, la de Antonio Díaz, aclarar que fue con Junto Formiliano, ¿eh? ¿Qué va? Cuando presentaron al futbolista uruguayo, sí. 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 Bueno, hoy día fue el turno de Bienneider Tamayo, jugador venezolano de 19 años, que en enero cumple 20, que es seleccionado venezolano, también de la selección sub-20, y que ya lleva una semana entrenando acá en el Centro Deportivo Azul, pero claro, no había estado la posibilidad de ser presentado por el partido que tuvo la Universidad de Chile el día martes, en donde jugó este compromiso contra Huachipato, y que hoy día se hizo esta presentación junto a Manuel Mayo. Bueno, los hinchas de la Universidad de Chile en las redes sociales ya como que los veo bautizados como el Paltamayo. Bueno, como es medio complicado el nombre, claro, dale la bienvenida, bienvenido Paltamayo, Paltamayo, uno empieza a leer Paltamayo, 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 bueno, es Bienneider Tamayo, el futbolista que hoy día ha sido presentado ya oficialmente, y que tuvo sus primeras palabras, ya lo había hecho a través de las redes sociales de la Universidad de Chile, pero hoy día ya en su ciudad, acá en la conferencia de prensa, ante las consultas de quienes estábamos en la conferencia de prensa. Una Universidad de Chile que ya les voy a contar un poco de lo del entrenamiento, me voy a centrar primero en Tamayo, y estas fueron sus primeras palabras, el por qué escogió la Universidad de Chile, tenía propuestas también de otro lado, pero él escoge venir acá en una respuesta muy madura. No quiso referirse a su país, por qué había costado tanto, por qué había costado tanto llegar a Chile, entonces dijo, prefiero no tocar temas de mi país, ya estoy acá, y no se quiso referir a los temas legales que le impedían llegar antes a la Universidad de Chile. Está bien. Muy maduro. Bien, vamos con Tamayo. Vamos con Tamayo. Espérate, ¿estás? Hoy día con tus chistes, si mis chistes son malos, creo que hoy día me estás superando. Creo que estamos en la misma línea, Marce. Gracias, no se molesten, chiquillos. Estamos cayendo, cayendo vacos. Con el nóctulo. Voy con Benayder Tamayo, y esta es su reflexión de por qué escogió a la Universidad de Chile, por qué vino acá a nuestro país a defender los colores azules. Al final tomo la decisión porque creo que es la oportunidad de dar ese gran paso para desarrollarme como jugador y como persona. Creo que en la UU será su oportunidad de crecer como jugador, como persona, como ya te lo dije. Creo que adaptándome al sistema que disponga el profe, sea línea de tres, línea de cuatro, como sea, yo vine acá a jugar, a demostrar y a hacerme presente acá en la UU, porque creo que es un club muy importante que siempre tiene que estar peleando cosas. Ahora, Marce, Benayder Tamayo, ¿llega para ser titular? ¿Tiene alguna opción? ¿Va a ser considerado, tú lo decías, en el primer equipo? ¿Pero tiene alguna opción, por ejemplo, estar este fin de semana al menos sentado en la banca? Sí, eso está más difícil, quedan tan solo cinco fechas, llegó a la parte final del campeonato, la UU tiene ya tres centrales que juegan habitualmente, que tiene cuatro, saca un poco de una etapa que no ha sido, no quiero utilizar la palabra considerado, pero no ha sido citado en los últimos partidos en toda esta segunda rueda, por lo tanto, me parece que Calderón, Saldivia, titulares permanentes, Formiliano en caso de que se juegue con línea de tres, o Formiliano en caso de que no esté uno de los dos titulares, entonces, claro, se hace más difícil la situación para Tamayo, le hizo la consulta si es que él veía posibilidad de jugar en estas cinco fechas, él solamente se centró en la posibilidad de estar a disposición del director técnico y que él vea las opciones, pero claro, no se ve tan fácil de que pueda ser considerado, sí está entrenando para el partido con Iquique, muy difícil de que esté, porque Formiliano va a ser uno de los que va a ir al banco de suplentes y el otro defensor seguramente va a ser uno de los laterales, entre Juan Pablo Gómez, Antonio Díaz, de los que vaya decidiendo el director técnico, así que propio Manuel Ojeda incluso podría estar ahí, que es otro de los jugadores que ha sido utilizado como central, así que bueno, se ve difícil que Tamayo pueda estar en estos cinco partidos, pero bueno, me parece que la proyección para el jugador venezolano es más para 20-25, Copa Libertadores, en donde la Universidad de Chile va a tener que fortalecer más aún el plantel o tener más jugadores, lo dijo alguna vez Álvarez acá en conferencia de prensa, hoy con Torneo Nacional y Copa Chile, tener dos por puestos está muy bien, si vamos a un torneo internacional, lo ideal sería tener tres por puesto, y me parece que ahí sí ya las opciones crecen para poder que Tamayo pueda jugar en la Universidad de Chile, ahora en estos cinco partidos se ve más difícil. ¿Cómo fue la recepción del plantel en esta semana que ya lleva entrenando? Esto también fue lo que dijo Tamayo. Bueno, creo que el recibimiento fue increíble, de parte de Charles y Marcelo, pues muy bien, excelente, tanto fuera como dentro de la cancha, y no solo ellos, sino todo el plantel. Hay jugadores que acá tienen mucha experiencia, tienen recorrido ya en el fútbol, y creo que son grandísimas personas, son grandísimos jugadores, pero siempre marco que es mejor ser buena persona que mejor jugador, eso es muy importante, y creo que acá hay un grupo excepcional y por eso les ha ido como les ha ido, y yo vine acá a no menos que eso, sino a marcar también diferencias desde ahí, de ser buena persona, ante todo, para después ser buen jugador. Tres refuerzos por puesto, decía Marce Díaz, que es la aspiración de Universidad de Chile, pensando en lo que se viene sobre todo el 2025, que es Copa Libertadores, y que ya está asegurado, digamos, en esa Copa, en esa Copa Internacional. Sería uno para Copa Chile, campeonato y Copa Internacional. Claro, una cosa así. Uno para poder armar un tres equipo distinto. No es poco, no es poco. Sí, yo creo que, o sea, Nicolo Colo, lo que estábamos hablando, Nicolo Colo hoy día lo tiene, o sea, creo que compitió de muy buena manera en Copa Libertadores, nos damos cuenta que quizás le puede faltar individualidad, jerarquía, pero también se puede competir desde lo futbolístico con un sistema, una forma, que ojo que la Universidad de Chile tiene un mejor sistema, que lo puede hacer funcionar de mejor manera. Ahora, si le sumamos tres, cuatro jugadores un poquito más de jerarquía, la Universidad de Chile debería mejorar mucho más. Pero necesita una inyección importante en ese sentido, recursos humanos. O sea, la U en este minuto está haciendo un desgaste básico en cuanto a campeonato. Claro, tiene solamente una competencia, es muy distinto en ese sentido. Y Copa Chile, que todavía está ahí. Claro, pero está enfocándose prácticamente en el 100%, porque lo que pasa es que Copa Chile es tan espaciada en el tiempo que también es difícil como contarla en el día a día. Creo que, no sé, bueno, una concepción particular. Además de ser campeón, la Universidad de Chile tiene lo más cercano para clasificar una Copa y tener salir campeón. O sea, tiene la Copa Libertadores y ya la tiene. O sea, obviamente era apuntar a ser campeón. Igual, a ver, puesto uno, dos, tres millones de dólares mínimo, que eso es bueno, digamos, y es plata que la uno le ha caído en los últimos años y entre la cual ha carecido y le ha hecho muchísima falta y por eso mismo se han apretado el cinturón y por eso mismo, digamos, las contrataciones que han hecho. En un momento no había vacas, ¿te acuerdas? No, no, no. Seguramente la exigencia va a ser distinta también. Desde el hincha, inevitablemente, el tener a un Colo Colo compitiendo a la manera que compitió en Copa Internacional con refuerzo, llegando hasta donde llegó, también al hincha de la Universidad de Chile y obviamente a la dirigencia y al entrenador, al cuerpo técnico de la Universidad de Chile, va a tener ese puntito también de poder competir. Igual, yo creo que también hay que poner algo en consideración. Si queremos hacer esa contraposición entre la U y Colo Colo, Colo Colo va a vivir su centenario y eso también va a significar que el club va a poner plata y probablemente levante, no sé, el proyecto estadio que también está dando vuelta. Digo yo, que siempre está esa lucha media intestina como por debajo de superponerse uno a otro. Bueno, la U en ese caso le va a tocar. Yo creo que la Universidad de Chile está posicionándose en lo que hoy día es futbolísticamente y la estabilidad que ha logrado tener dirigencialmente, como club, creo que no la tiene hace demasiados años. Y hoy día, la Universidad de Chile ya ha clasificado a Copas Internacionales teniendo el entrenador que tiene, desde lo futbolístico y el juego, que a todos nos gusta y yo creo que es el momento para poder invertir porque tiene un entrenador que yo estoy seguro que desde el sistema y la forma más la calidad de jugadores, la Universidad de Chile puede hacer mucho. Pero si es el momento para invertir, uno, o sea, digamos, en cualquier equipo, ¿no? Uno quisiera invertir y tener billetera amplia y traer todo. Pero si tuviera que priorizar hoy, viendo lo que tiene Gustavo Álvarez, si priorizaras una posición, ¿cuál sería? Para traer un refuerzo bueno, bueno, bueno. Seguramente va a ser un 9, bueno, como lo necesita Colo Colo, desde ahí se parte. Con un buen portero, que hoy día la Universidad de Chile se ha hecho más sólido que nunca, como es Castellón, pero yo creo que un buen 9. Después, a ver, a diferencia, la Universidad de Chile, a diferencia de Colo Colo, diferentes campeonatos, todo, pero creo que hoy día la Universidad de Chile, su fuerte es en el sistema y la forma de jugar. En lo colectivo. Es el colectivo, totalmente. Es por eso que decía que aprovechando que eso lo tiene a mano con su entrenador, la forma que los jugadores ya la tienen interiorizada, creo que ponerle dos, tres refuerzos de calidad, que vengan a ser titulares, a jugar, la Universidad de Chile volaría por ahí, quizás futbolísticamente, tiene a la mano eso. ¿Para ti, Caro, la posición que tú...? Sí, que estaba pensando también en las edades, lo que pasa es que, a ver, en el Campeonato Nacional el ritmo es otro, lo hemos hablado latamente en esta mesa. ¿Y te da para recuperar? Indudablemente, tienen los tiempos suficientes, claro. Unas semanas como las que se le vienen a Colo Colo ahora, rara vez ocurren en el fútbol chileno, entonces, claro, jugadores de más edad no lo pasan mal en ese sentido, pero estoy pensando en la zona media, yo creo que también ahí está el motor de los equipos y, no sé, teniendo a dos jugadores ya pasados 35 años, creo que es un riesgo y que también las lesiones están a la vuelta de la esquina, yo creo que también sería interesante un jugador calado en esa zona. En la mitad de la cancha. Sí. Ahora, Marce, en el caso de Tamayo igual hay que ver en qué ritmo llega, ¿no? Porque una cosa es lo que uno puede ver en los entrenamientos y ya otra bien distinta es ya lo competitivo, pero yo digo, Calderón, Saldivia son indiscutibles en esa zona y después vendrá Formiliano, entonces, no sé en qué momento se puede realmente, y lo digo muy entre comillas, ¿no?, pero probar a Tamayo de forma más competitiva, tal vez será la Copa Chile. Sí, mira, yo no sé si vaya a jugar en esta temporada Tamayo, puede que en Copa Chile vaya citado, recordemos que en Copa Chile puede llevar a 20 jugadores dentro de la planilla, son dos cupos más que se abren en relación al torneo nacional y ahí podría estar, ahora él también puede cumplir la función de lateral izquierdo, si es que va a jugar con línea de tres, también podría ser otra de las opciones, la U va a jugar con Coquimbo estos partidos de vuelta en medio de la fecha FIFA, también dependiendo de si es que hay seleccionados de la U, podría abrirse una posibilidad para que debute si es que él no es convocado por la selección venezolana, recordemos que estuvo en la última convocatoria por parte de Batista, así que si es que él no es convocado podría tener chances de al menos estar dentro de citación en los partidos contra Coquimbo Unido, recordemos que él fue inscrito como jugador de proyección, lo que le permite a la Universidad de Chile obviamente estar dentro de los jugadores que pueden ser convocados, así que en ese sentido no habría mayor inconveniente, pero bueno, vamos a ver cómo decante esta situación, la U se está armando ya también para el próximo año, lo de Tamayo está más pensado me parece que para el próximo año que para este, sabiendo la U que cuando arregla con Tamayo el jugador no iba a poder llegar en los plazos que, como llegó Formiliano, que en dos días estaba en Chile, sabían que con Tamayo iba a ser un proceso mucho más largo, tal cual fue, y creo que está más pensado ahora 20-25, la U ya tiene los centrales para el próximo año, porque Calderón tiene contrato, Saldivia renovó, Formiliano llegó y tiene contrato todo el próximo año, y Tamayo también firmó por primera temporada, así que ya los centrales los tiene, Tapia todavía tiene un año más de contrato, o sea, tiene cinco centrales para el próximo año, ahora hay que ver, y ahí viene la evaluación de Gustavo Álvarez a fin de temporada, quiénes son los jugadores que tendrán que ir a buscar minutos a otro equipo y qué jugadores se van a mantener en el plantel, pero ya por lo menos los cuatro primeros que nombré, esos son fijos. ¿Gustavo Álvarez termina contrato a fin de año o él tiene por cuánto tiempo? Sí, me parece que es automático. Ah, ya. Oye, qué suerte que tuvo Beníter Tamayo y la U en este caso, de haber llegado justo en los tiempos, porque el gobierno venezolano, sin broma, digamos, esto hace algunas horas atrás, bloqueó todos los pueblos comerciales en nuestro país, ya sea otro, digamos, pero hubiese dificultado más aún la situación. Y lo hubiese dilatado. Marce, ¿alguno de los jugadores que, algunos que vuelvan a préstamo? Cordero, que fue a la Universidad de Concepción, ¿tiene que volver? Sí, está Cordero, está Flavio Moya, Ñublense. Arce, bueno, está, se fue a San Luis, tiene que volver. Estaba lesionado, sí, está haciendo la recuperación acá. Hay otros jugadores que, Navarrete también estaba lesionado y está recuperándose acá. Hay otro jugador en Barneche. Tiene varios jugadores a préstamo. Ahora, ahí van a tener que evaluarse que siguen o vuelven a préstamo. Me parece que Cordero, ya con Copa Libertadores, vuelve para quedarse. Arce, vuelve para quedarse. Son jugadores que en la UDU tienen muchas esperanzas de que, obviamente, exploten en la Universidad de Chile y puedan seguir su camino acá. Pero yo insisto con esa frase de Gustavo Álvarez, que tres jugadores por puesto, pero el tercero, al menos uno de los tres, tiene que ser canterano. Marce, lo de Luca Larcón, que está en la Serena, ¿él ya pertenece a la Serena? Sí, me parece que ya no tiene que ver con la Universidad de Chile. Larcón, que también es un buen nombre, digamos, en la Serena. Salió de la campaña. Más allá de que el club esté teniendo una muy buena campaña en estos momentos, propio Larcón lo está haciendo. Es un claro ejemplo de los jugadores que necesitan tener constancia y poder jugar. O sea, la Universidad de Chile estuvo en algún momento, pero también en qué circunstancia. Es distinto ir a otro lugar. Oye, respecto a Marcelo, siempre están los nombres dando vueltas de los posibles seleccionados. Allá, ¿tienen algunos en vista que les haya llegado el rumorcillo de que pueden ser convocados mañana por careca? Bueno, como en plano local no se notifican los clubes, sino que solamente se convocan, no es como en el extranjero. Claro, acá piensan que puede haber un par. Saldivia uno, ante la ausencia de centrales, la selección chilena, y algunos otros, si de repente Maxi Guerrero, o Ormazábal, o el Chelo Morales. Pero no muchos más. O sea, la otra vez pensaban que iban a ver más y no hubo ninguno. Entonces ahora no van a escuchar nomás la nómina atentamente mañana a las 13.30 horas. A través de TN Sports. Mayor entusiasmo, digamos. Bueno, a veces cuando uno no se entusiasma y aparecen las buenas noticias, mejor a uno, ¿no? Que lo pille de sorpresa algo positivo. Ahora, hablando de Chelo Morales, tú dijiste titulares que hay otra oferta sobre la mesa por Chelo Morales. ¿De cuánto estaríamos hablando y estaría más o menos contento desde el lado, hablo de la representación, ¿no? ¿De Marcelo Morales con esta nueva oferta o no es tan buena? A ver, obviamente los montos nos dan a conocer. Imaginamos que mejor que la oferta anterior en cuanto al salario y en cuanto a la acercarse un poco a la propuesta de la cláusula de salida. Por el momento eran dos millones y medio. La representación hablaba de bajar por lo menos a dos millones. Y bueno, vamos a ver si es que logran acercarse a esta hora. A esta hora está la reunión de directorio habitual de fin de mes que hace la Universidad de Chile. Se toca ese tema de la propuesta de Morales. Se toca el tema de balance económico. Seguramente se va a tocar tema 2025, proyectando ya la participación de la Universidad de Chile en Copa Libertadores de América, en donde sí debiera reforzarse la U con, como bien decía Gonzalo, creo que dijo un centro delantero. Centrales no van a ver y van a ver el tema de los laterales. Obviamente, si es que no continúa Gómez, si es que no continúa Morales, ahí tendría que echar mano a la Universidad de Chile de algún lateral. Pero bueno, todo eso quedará supeditado a lo que diga Gustavo Álvarez, pero sí, obviamente se comienzan a tirar líneas para 2025. Sobre lo de Chelo Morales, se le consultó a Manuel Mayo, gerente deportivo de la Universidad de Chile, la situación actual de Marcelo Morales y las conversaciones con la Universidad de Chile y también lo de Marcelo Díaz, jugador que termina contrato y qué es lo que pretende la Universidad de Chile con el capitán azul. Esta semana nos ha tocado tener nuevas reuniones con su agente. Ellos ya tienen una nueva propuesta que le hemos hecho en base a lo que nos han ido diciendo ellos que esperan. Le hemos hecho llegar una nueva propuesta en estos últimos días y la plata está de su lado. Estamos esperando que nos den una respuesta, ojalá que positiva, o tal vez una contrapropuesta, pero hoy en día me parece que el club ha hecho todos los esfuerzos que hemos podido y lo de Marcelo ha sido un agrado trabajar con él este año como capitán. Tenemos una relación muy cercana de día a día que nos ayuda mucho tanto dentro de la cancha como fuera con muchas otras cosas. Lo decía Ian Eider que es muy cercano a todos los jugadores y también a todos los trabajadores del club. Entonces, un gran aporte tanto dentro como fuera de la cancha y no quiero caer en referirme a lo del próximo año, pero con eso te digo más o menos claro que estamos extremadamente contentos con el chelo. Sobre lo de Marcelo Díaz, no lo dijo, pero lo dijo. O sea, él mismo lo señala así en la conferencia de prensa y estarán buscando la renovación también con Marcelo Díaz que están contentos. Ha sido fundamental también Marcelo Díaz dentro de la cancha, ¿no? Para el andamiaje de esta Universidad de Chile. Sí, además que además de su buen rendimiento, para mí, o sea, personalmente creo que son jugadores como al igual que Vidal que tienen que terminar su carrera, creo que, tanto en la Universidad de Chile como lo representa Marcelo, como lo representa Vidal para Colo Colo. También hay muchos ejemplos de jugadores que dieron mucho para, o que lograron vestir una camiseta, que fueron capitanes de su propio equipo que jugaron por años, salieron en divisiones menores y no tienen la oportunidad de poder retirarse en el club. No pasa muchas veces por algo económico, sino que pasa por diferencias que tienen con la dirigencia. Yo creo que Marcelo, tanto como otros jugadores, creo que están destinados a terminar su carrera donde ellos puedan y quieran y ojalá sean. Si en algún momento te acuerdas que la relación entre Marcelo Díaz y la propia dirigencia de la Universidad de Chile no eran de las mejores, incluso yo creo que por eso también en su momento se va a Audax, antes de pasar nuevamente por Universidad de Chile. Entonces, en lo que dice Gonzalo también es cierto que tenga hoy esa posibilidad de tener una muy buena relación con la dirigencia, de terminar en el que él señala el club de su amor, o sea, creo que es muy bueno para el jugador y también para el mismo club. Además, como lo dice ah, perdón. ¿Mayo? Manuel, Mayo, suma para el equipo, o sea, ha sido un aporte no solamente desde los futbolísticos, sino en el camarín y seguramente con la cercanía que tiene con la dirigencia. No, ya la hubo, aparte, o sea, si nos retrotraemos porque la memoria es súper fragila hace un par de años atrás, la hubo prácticamente sorteada a la jineta. O sea, en un año, por eso, en un año, para allá voy, digamos, tuvo prácticamente siete jugadores que la aportaron, ¿ah? El año de... Sí, quemaba esa jineta prácticamente, no había alguien reconocido que la pudiera aportar, entonces, es precisamente eso lo que ha recuperado la U con la traída de Marcelo Díaz y también de Charles Arán, y yo creo que cabe en el mismo saco de lo que estaba escribiendo recién González. son dos referentes, Uno con y el otro sin jineta. Sí. Lo que hablamos muchas veces que ser referente no quiere decir, o capitán no quiere decir también que lleve la jineta, sino que represente los colores y que mejor que ellos que ganaron cosas con la Universidad de China, en el mejor momento de la U. En el caso de Marcelo Morales, que para mí también ha sido otro de los jugadores fundamentales en la muy buena campaña que está teniendo la Universidad de Chile, creo que se nota mucho cuando Morales no está en cancha. No digo que la Universidad de Chile dependa de Marcelo Morales, pero sí le da algo distinto, tiene esa ida y vuelta, hace muy bien las pasadas, maneja bien los tiempos, un jugador que... De esos irrevenentes que a veces nos faltan en el fútbol chileno, y pensando también en la selección, que no le importa nada en el buen sentido de la palabra, que va hacia adelante y que cuando tiene que retroceder lo hace de buena manera, entonces, que maneja bien los tiempos de los partidos, creo que él es uno de los que se ganó la renovación en la Universidad de Chile. Ahora, si él tomase la decisión de ir a un club extranjero porque tiene una muy buena oferta, también se la ganó. Ahora, realmente, no sé si... Lo digo desde la ignorancia, desde el no saber también, si Morales sigue aceptando oferta o tratando de poder renovar con la Universidad de Chile, me cabe la duda si es que tiene o no tiene algo de afuera porque si no, él habría cerrado la puerta y decir, bueno, termino contrato en diciembre y... A esta altura del año igual es difícil también que se levanten opciones, ¿no? En el mercado extranjero. Es muy difícil porque el mercado ya cerró y... Estamos en un interludio medio complejo como para decir, uy, sí, tengo tres ofertas, así que no pienso renovar así. Así como muchas veces hablamos de la dirigencia de la Universidad de Chile, quizás que llegó tarde con la oferta o no pudieron llegar a acuerdo antes, destaco también que sigan insistiendo y para que él se pueda quedar y pueda ser parte de una Copa Libertadores que a él le va a ser muy bien también, no ojo con eso, va a poder competir internacionalmente, va a poder competir en Copa Libertadores, que no sé si habrá jugado, creo que no, no habrá alcanzado a jugar Copa Libertadores anteriormente. No, no, no. Márquez no alcanzó, no, ¿verdad? O sea, jugó ese partido con San Lorenzo donde jugaron los sub-13 y los sub-14 pero quieren suprimir cuando estaban todos con pandemia. Claro. Sí, pues no, eso no califica. Y finalmente uno tiene el ejemplo más cercano de lo que pasó con Carlos Palacios ahora en Argentina, digamos, todo el revuelo que genera. O sea, son buenos jugadores que teniendo un espacio, una vitrina aunque sea mínima, en un partido Copa Libertadores obviamente que el impacto es muchísimo mayor. Y además para él como jugador, para Morales como jugador y para la gente que lo representa, es un jugador que va a jugar sí o sí Copa Libertadores, un jugador titular que va a jugar todos los partidos y una muy buena vitrina también. Ahora. Ahora. No me lo han dicho, ¿eh? Respira, Marcia, respira, respira. No, no me lo han comentado. ¿Pero? Este olfato que tengo. Ya. Y esta tiene olfato, ¿ah? Tiene, tiene. Lo de Morales lo veo difícil. Ah. A falta de cinco fechas lo veo difícil y que no vaya a tener propuestas no creo que eso suceda. Él tiene una representación que se mueve bien y aquí voy a tirarle el dato a cubillo. Ya, a ver. Porque Tapia es de la misma representación y me parece que va por el mismo carril de Morales. Sí, pues. Creo que son dos jugadores que veo difícil que vayan a renovar. Bueno. Es lo... Lo que huele. Algo por ahí. Lo que palpitas. Bueno. Lo otro, sí, y lo otro, ya esto sí que es olfato, lo de Marcelo Díaz me parece que va a ser un año más y retiro. Ah, mira. ¿Cuántos años tiene Marcelo Díaz? Marcelo Díaz el jugador, digamos. Ah, bueno. Es algo menos 86. De peridismo. De peridismo. Sí, de peridismo. Está bien, está bien, está bien. Insisto, la decisión del retiro es muy personal. Góza, te lo pregunto a ti porque eres jugador, digamos, pero es muy personal y opinar de cuándo un jugador se tiene que retirar o no. Creo que cada quien sabe dónde le aprieta el zapato. 37 tiene, nos dice Hassan Apur. Sí, ahora yo creo que es un buen momento más allá de que seguramente el interés del club es año a año y el jugador también tiene que entenderlo de ese lugar por un tema de edad. Pero también tiene una gran oportunidad de poder retirarse bien. Yo cuando tomo una decisión, la decisión de retirarme es que yo quiero dejar el fútbol, no que el fútbol me deje a mí y qué mejor que lo termine en la Universidad de Chile y no en otro club. Creo que eso lo engrandece mucho más. ¿Cómo? Sí, él está bien físicamente, no está pensando en eso, pero sí, lo estamos retirando nosotros. Lo ha podido conversar, claro, sí, él quería pelear un título, lo está haciendo, y jugar Copa Libertadores con la Universidad de Chile. Como su grande objetivo de cierre de carrera, digamos. Bueno, vamos a ver qué dice el destino, todavía se van a sentar a conversar posible renovación, falta todavía todo un 20-25, falta una participación en Copa Libertadores, entonces, bueno, solamente una idea. Además, digamoslo, en un año pueden pasar tantas cosas, pero tantas cosas que, claro, uno nunca sabe lo que pueda venir por delante. Sacame una duda, Marcelo Morales, en este olfateo que tú tienes, con un dejo de información, además, por lo que ha ido tanteando, será que tiene ofertas sobre la mesa o será que van a esperar que le llegue algo. Él ya tuvo algunas ofertas, claro que ahí ya la Universidad de Chile era el que tenía que verse que aceptaba o no aceptaba, el jugador tenía contrato, pero claro, ahora, no teniendo contrato, un jugador de 21 años con cuatro temporadas en primera, con más de 100 partidos en primera división, yo creo que se le van a abrir las puertas y me parece que si es que no acepta esta oferta, esta última oferta de la Universidad de Chile porque algo debe tener en mente o en la mesa o como probable, es un poco lo que le pasó a Suazo que en un momento decía, bueno, al final no tiene ninguna oferta y sí, tenía la oferta desde Francia después de que cerró su vínculo con Colo Colo, terminó su contrato, después de pasar tres semanas y sí, 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 y terminó firmando en Toulouse de Francia, entonces me parece que el destino de Morales no digo que sea Europa pero sí que puede tener algún otro destino fuera del país. Sí, lo que pasa es que me estoy acordando de otro de ese mismo corral que parte con F, por ejemplo, Ignacio Saavedra, que también termina contrato con la Católica y termina contrato sin un club fijo, termina partiendo a Rusia, pero en el fondo han ocurrido casos de término de vínculo, aparte que pensemos cuándo termina el campeonato porque los contratos son hasta fin de temporada, el campeonato noviembre, a mediados de noviembre, entonces la verdad es que queda pero a diferencia hasta 31 de diciembre? El contrato no, pero muchos tienen fin de temporada, pero la mayoría tienen fin de temporada que sería cuando sea la última fecha. O si están en Copa Chile y disputando la final, también se ven en Copa Chile. Ahora, yo creo que al ejemplo de Ignacio Saavedra, a diferencia de Morales, yo creo que también es respetable que el jugador quiera ir y vaya donde económicamente sea mejor para él y no desde lo que quiera pelear o que quiera seguir estando en la selección, a ir a un lugar donde pueda competir y pueda crecer. Yo creo que Morales tiene mucho para crecer y es un jugador que pueda estar en la selección. No digo que Ignacio Saavedra no, pero ya era más grande. Sí, no, sí. Entonces creo que Morales tiene que, o su representación seguramente lo va a llevar a un lugar donde él pueda seguir siendo seleccionable. Bueno, si ahora tiene mucho para dar. Si lo convocan claramente las cosas también pueden mejorar para él pensando que estamos ganando. Sí, la selección te da muy bueno. Pues más que no vaya a ser titular porque está su aso ahí pero sin duda alguna que eso le ayudaría muchísimo. Todos ganan, el jugador se valora muy distinto estando en la selección. Sin duda. Ahora, digámoslo, Marce, Celo Morales es un indiscutido, un titular indiscutido, seguramente este fin de semana va a estar desde el arranque. Sácame una duda, ¿el tú José Pulver está para jugar el fin de semana o todavía está con un problema físico? Hoy día entrenó con el resto de sus compañeros, todavía siente dolor, fue un rodillazo en la espalda, eso fue lo que lo sacó del partido y que ayer no hizo trabajos ni los regenerativos, estuvo afuera del entrenamiento pero hoy día ya sí entrenó, está para viajar a Iquique, esa es la información que tengo, seguramente no de titular porque ya la Universidad de Chile comienza a posar un equipo para este fin de semana que tiene a Castellón en portería, a Orma Zaval, a Calderón y Saldivia, al Chelo Morales, a Marcelo Díaz, Chalde Sarangui, Israel Poblete, Maxi Guerrero, Chorri Palacios y Leandro Fernández, el equipo que ya comienza a trabajar en el Centro Deportivo Azul pero con un tucusepunte que ya estuvo con el resto de sus compañeros hoy día en el entrenamiento. Vuelve Guerrero también, esa es una de las grandes novedades, digamos, Marce, de cara a este partido frente a Deporte de Iquique. Deporte de Iquique en un comienzo, digamos, de esta temporada, de este año 2024, Deporte de Iquique era uno de los que estaba peleando el torneo, que estaba peleando ahí palmo a palmo con Universidad de Chile justamente los primeros puestos. Ahora el contexto es distinto, pero de todas maneras sigue siendo un rival complicado, un rival difícil. No sé cómo lo evalúan ahí en Universidad de Chile esto además de ir a Iquique. ¡Qué ojo! Allá el Iquiqueño viene al estadio, es un hincha muy fiel. No sé si van a haber entrado o no para Universidad de Chile, en este caso el club visitante. No. O sea, va a ser un ambiente, digamos, todo pro parís, Iquique. Sí. Y Iquique, a principio de temporada, antes de iniciar el campeonato, dijo, contra estos tres clubes grandes, no voy a vender entradas visitantes, ni con Colo-Colo, ni Católica, ni la Universidad de Chile, así que, eso está sabido, no hay entradas para los hinchas azules, así que, seguramente, con un estadio lleno, va a jugar la Universidad de Chile en contra, en este partido contra Deporte de Iquique, y saben que es uno de los partidos claves de estos cinco, todos para ellos son finales, pero, obviamente, hay algunos que saben que son más difíciles que otros, entre ellos los de visita, pero este con Deporte de Iquique saben que es un rival complejo, porque además, los hizo ver bastante mal en partido en Concepción, en ese primer tiempo, donde Iquique se pone en ventaja 2 a 0, lo hizo ver bastante mal a la Universidad de Chile con la propuesta que hizo Miguel Ramírez ese día en Concepción. Y además, no sé cómo lo ven ustedes, pero, o sea, más se decía, claro, cada uno de los partidos que se vienen son una final, lo dijo así Gustavo Álvarez también en el partido, cuando termina el partido pasado, pero yo siento que este partido en particular con Deporte de Iquique es muy, muy importante porque además ya Colo-Colo, que es el más cercano perseguido, por eso tomo el caso de Colo-Colo, ya empieza a jugar por el torneo, o sea, ya se olvidó la Copa Libertadores, se enfoca de lleno a lo que se viene y ya te puede empezar a pisar los talones, entonces empieza a jugar esa presión también. Además, Colo-Colo juega primero, ¿no? Juega... Antes, antes, juega antes, entonces... Va a tener el resultado. Y además que de los partidos yo creo que van a... son difíciles porque es por lo que tú decías, o sea, es uno de los equipos que decide desde el principio de año decir, nosotros no recibimos hinchada visitante porque también lo llena el estadio y la gente muy futbolera en Iquique lo hace sentir y seguramente el estadio va a estar lleno más porque enfrenta a la U que es el puntero. Desde ese lugar también va a ser un partido entretenido y que más allá de lo que se juegue en la cancha afuera igual va a ser algo aparte donde puede hacerse sentir la localidad de Iquique. Si ahora yo que la U no sé, me fijaría más. Y Visagra. Claro, partido de Visagra, sí, esa es nueva. Mira, la visita de Chillán también va a ser una de las difíciles que le quedan el otro partido frente a Católica que vaya a saber uno con qué Católica se van a encontrar que ha sido tan irregular durante este campeonato. Ahora la Universidad de Chile ha hecho el trabajo, se ha hecho lo que tenía que hacer. Depende, sigue dependiendo de ella. Tal cual, es que para eso iba, como que la U ganando sus partidos está lista. O sea, no tiene mayor inconveniente y tiene a Colo-Colo que se está poniendo una mochila súper importante que va a jugar muchos partidos de forma consecutiva y que tiene una presión encima innegable que es ganar todo y más, digamos, porque no solamente eso le va a gastar en caso eventual de que lo logre, sino que la U se estropiese. Entonces, tiene una ventaja muy importante. Y para mí, la Universidad de Chile ya tuvo la presión de ganar cada partido porque sabía que tenía partido y lo hizo. O sea, hoy día la responsabilidad la tiene Colo-Colo y la tiene desde este fin de semana, después juega al Clásico de nuevo. Tiene muchos partidos. Sí, 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 hay que pasarle la presión a la al frente ahora. Vamos a ver cómo se da este partido Marce entre Universidad de Chile y Deporte de Iquique, de Chile, porque Iquique es el local. Abrazo grande para ti Marce. Que estén muy bien. Mañana vuelven a entrar en la Universidad de Chile y van a estar viajando el día sábado rumbo a Iquique para este compromiso. Así que bueno, ya les hablamos de Tamayo, del Tucu, de Biscochito, de Chelo Díaz, de Manuel Maya, así que bueno, que todo es bueno. Un abrazo grande para ti Marce. Que estén bien. Chao, chao. Chao. Gracias.